Al parecer el enano kirchnerista se ve venir la noche para el frente de todos y está empezando la operación de desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires para estar un poquito más holgado en las elecciones bonaerenses porque se va pegado a algún lastre kirchnerista como Massa o Scioli, alguno que de esos no sé si la va a tener bastante complicada, eh quieren hacer lo mismo que hicieron en el resto de provincias, mirá Que Kicillof está en 30, entre 30 y 35 Con él, sí El candidato de Milley, que no se sabe quién es Ese porcentaje de votos que tenga el candidato X de Milley en definitiva los termina beneficiando Porque divide Porque, claro, porque divide Divide la posición Y ellos apuestan a que juntos por el cambio no alcance a ganarle Claro, totalmente Pero es así, si Kicillof desdobla, olvídate a Cristina No hay Cristina Yo creo que el mensaje es, Cristina, no... Está bien lo que está diciendo Pero también sumá al análisis lo que te digo Al desdoblar, Milley no está en la boleta Y los libertarios en la provincia Sin Milley arriba a la boleta Porque es otra boleta corta Eso es verdad Saca menos votos No tenés el arrastre de Milley Lo que pasó en La Rioja con Adrián Menem No, Adrián Menem no, Martín Menem Con Martín Menem Con Martín Menem Y hoy para juntos por el cambio Milley es un problema en muchos distritos Hay muchos intendentes que dicen Este tipo no está sacando 10, 15 puntos Entonces al no estar Milley O al tener menos votos Benefician a juntos por el cambio Siempre daba Kicillof arriba Ahora la suma de los candidatos juntos por el cambio Es un empate casi te diría Fijate que es tercios, ¿no? Es tercios Los tres tercios, claro 25 puntos para el periodismo O sea, en la provincia de Buenos Aires Apareció un nuevo jugador fuerte Muy fuerte Que antes no existía Muy fuerte Esto es una señal clara Del debilitamiento de los cucas Y una happy en el traste para Milley Porque pierde el arrastre De las selecciones conjuntas La va a tener complicada el peluca No sé Igualmente también hay que decir Que las encuestas de esa de Johnny Viale Que mostró Ahí no son del todo verídicas Porque están tomando a los candidatos A gobernador nada más Primero que nada Milley no tiene candidato Así que tiraría un poco más abajo Las encuestas Y segundo Que hasta ahora No se dobló nada Y la intención de votos Que tiene Milley En la provincia Se va a ver reflejado Después en las urnas Por este arrastre Ya que no hay nadie Que corte boletas prácticamente Y si hay Es nadie No es nada O sea digamos Esta encuesta no es verdadera Porque hay que tomar las presidenciales En donde probablemente Milley o está primero O está segundo Y lo mejor de todo Es que podría meter Una gobernación en Buenos Aires Cosa que aterra Kicillof Por esta misma razón Tiró un desdoblamiento Ya que la tiene complicada Y bueno Que se yo Que va a pasar con Milley Probablemente Lo mismo que le pasó a Martín Menem Le va a pasar Y no va a sacar muchos votos Hasta ahora Está todo igual Porque están amagando Si desdoblan Es claro que van a terminar perdiendo Y van a salir terceros En las nacionales Los kirchos O sea digamos Que no se va a repetir Lo de las provincias Como Menem Y el tipo tranquilamente Podría sacar el doble de votos Y este Martín Podría ser diputado nacional Para dar un ejemplo Igualmente No descartemos Un aspaso Entre Cambiemos y Milley En Buenos Aires Si hacen esto Más que nada Una alianza Entre Milley Y Patricia Bullrich En donde pongan Un candidato en conjunto Para pelearle a Santilla Unas lacras de esas ¿No?